La Oración de Contemplación Tenemos la capacidad de ver el mundo con los ojos del corazón que van más allá del simple examen de la realidad mirando desde el amor y la fe. Desde esta realidad, nuestra oración contemplativa nos pone delante de un Dios que nos mira con amor. La luz de esa mirada ilumina nuestro espíritu, le da ojos de misericordia para contemplar el mundo. El mismo Señor es modelo de esta oración, una oración que no se desentiende de la realidad y del sufrimiento, sino que por el contrario se acrecienta ante la inminencia de su pasión. De ese modo, en la transfiguración podemos contemplar como la luz del amor del Padre llena el corazón de Jesús y hace resplandecer toda su persona como un preludio de la cruz. La llamada del Evangelio es seguir a Jesús en la vida del amor. Y esto es el culmen de toda la vida cristiana. Caridad y contemplación son sinónimos. San Juan de la cruz afirmaba que un pequeño acto de amor es más útil a la iglesia que todas las demás acciones juntas. Un acto de amor purificado en la oración para que no nazca de nuestra presunción y de nuestro egoísmo es el mayor milagro que un cristiano puede alcanzar. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los animo a que tengan una pausa para ir a la iglesia más cercana a sentarse un rato delante del Sacrario. Déjense mirar por el amor infinito y paciente de Jesús. Que allí los espera y contémplenlo con los ojos de la fe, con los ojos del amor. Él les dirá muchas cosas al corazón. Que Dios los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. 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 Gracias.